Inigualable estampa futbolera Demostraste ante el mundo paco nuestro Un bastión de la gloria que gozamos Una historia viviente es tu reseña No olvidamos jamás tu insigne porte Tu prestigio de cáncer en la cancha Tu valiosa actitud por ser garante De los triunfos más nobles de la patria Hoy el pueblo te rinde este homenaje Es un canto glorioso que relata Cuando se hacen las cosas muy cabales Se calan en el alma Y se resguardan Como ignorar tu estirpe liderando Al equipo de todos que admiramos Selección nacional que sin amaños Nos llenó de esplendor en los estadios Cantemos, bailemos todos Este ritmo musical En la caldera del diablo La ciudad de Usulután Tierra de Luis Ángel Firpo Granero de la República Donde las penas se van Y así siempre de ideales provincianos Orgullo de las cosas más sagradas Impusiste tu casta de valiente Y llevaste el país a la victoria Paco Jovel Un canto inagotable Resuena en la garganta de la gente Como abrazando el sueño más galante Dice Ole, 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 Paco Jovel Hoy el pueblo te rinde este homenaje Es un canto glorioso que relata Cuando se hacen las cosas muy cabales Se calan en el alma Y se resguardan Como ignorar Tu estirpe liderando Al equipo de todos que admiramos Selección nacional que sin amaños Nos llenó de esplendor en los estadios Se desplaza con balón dominado Por el corredor central Francisco Jovel Cruz Quien ha militado en el club deportivo Luis Ángel Firpo De la ciudad de Utrután Y club deportivo Águila De la ciudad de San Miguel Convertido en capitán De la selección nacional de El Salvador Y con más de 100 partidos internacionales En su haber Olé, olé, olé Olé, olé Yo no amigo Ludo Yo no amigo Gracias.